¿Qué es la presencialidad? Bueno, y hoy comienza lo que dicen algunos medios de comunicación, la presencialidad, que yo tendría que decir la semi-presencialidad, porque la verdad que no es una presencialidad total y trae algunas complicaciones. Mire, en el día de hoy, varias provincias, como el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, algunas otras provincias, Santa Fe mismo, empieza a movilizar a los estudiantes. Prácticamente en la provincia va a haber 90.000 estudiantes que van a volver a esa semi-presencialidad, que les llamo yo, que no es la presencialidad que la mayoría de los medios están poniendo, porque, a ver, si un sector va a poder ir en un día y el otro sector va a ir al otro día, y algunos van a tener que seguir haciéndola virtualmente, es decir, va a haber un contraste y no es una presencialidad total, que es lo que uno, a ver, pretende cuando dice, y los mismos docentes y gremialistas lo dicen, cuando, bueno, uno plantea que la mejor forma es la presencialidad, por supuesto, pero sin lugar a duda trae las complicaciones. En Santa Fe, por ejemplo, va a ser de séptimo grado, y quinto y sexto del nivel secundario. Son los que supuestamente van a reforzar lo que pasó y lo que no pudo pasar realmente en el 2020. Pero vamos a hablar de paradojas, de cosas que uno a veces no comprende. En el día de ayer, bueno, nos enteramos que la ministra de Educación que tenía COVID fue internada. Algunos hablan de que está con respiración, es decir, con el respirador. Y uno se pone a pensar, a ver, si una ministra que estuvo realmente activa, podemos decir, en materia de todo esto que se está tratando de llevar a la presencialidad, y termina internada, bueno, yo no sé qué miedo pueden tener los docentes, que también deben andar algunos cerca de la edad de la ministra, con esta presencialidad. Es decir, hay una contraposición de algo. Estoy fomentando la presencialidad y termino internada. No sé, usted piense lo que quiera. Yo, la verdad que lo encuentro totalmente dispara todo eso, porque si yo soy una funcionaria que supuestamente conozco los protocolos, que hago los protocolos, que sé que tengo que mantener la distancia, que sé que me tengo que poner barbijo, termino contagiada y no sé si no puede pasar lo mismo dentro de las escuelas, donde hay muchos chicos que pueden tener el virus y que en realidad son asintomáticos y pueden llegar a contagiar al profesor, a la profesora, a la maestra, a cualquiera de los docentes que tienen edades que son complicadas. Pero bueno, pareciera como que, a ver, tanto la oposición como el oficialismo, los dos querían volver a la presencialidad. Así que era inevitable. Cuando nosotros planteamos acá que, a ver, vamos a tratar de analizar un poco las cosas, de ver por qué, cómo, cuándo, por qué no esperamos, hay muchas demoras con la vacuna. En algunas encuestas que se han hecho en Buenos Aires, por ejemplo en Provincia de Buenos Aires, el 70% de la gente que mantuvo en esa encuesta le preguntaban si había un riesgo o no había un riesgo, y la mayoría le decía que sí y que habría que esperar hasta que los docentes o los no docentes que van a las escuelas estuvieran vacunados. Ahora, ya le digo, los dos, tanto oficialismo como oposición, querían volver a la presencialidad. Yo siempre digo, espero que esto no sea, a ver, el inicio o el boom de que hoy que la Argentina está teniendo menos casos, estamos bajando en los casos, no así en los fallecimientos, que pareciera como que gente que estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, con respirador o algo, ya no, el organismo no le aguanta y terminan falleciendo, no se vuelva a empezar a ver rebrote. Yo esta mañana temprano cuando me levanté, puse la televisión para ver Buenos Aires, bueno, era alarmante la cantidad de gente que había esperando los colectivos, los trenes, uno pegado al otro, muchos con barbijo, sí, tengo que reconocerlo, algunos sin barbijo, este, sin distanciamiento, este, yo creo que sin protocolo, yo creo que nadie lleva alcohol, una botecita de alcohol para una vez que uno tocó una manija de un colectivo o se agarró del tren o del surte, este, cuando sale antes de entrar a su domicilio, a su trabajo, lo que sea, se pase alcohol, yo no creo que sea tan así, es decir, que la gente sea tan, tan correcta en este tema. Y a veces uno piensa que el refrán, si hiciste 30, ¿por qué no haces 31? Entonces, si se venía bastante bien, si los casos vienen bajando, si todo esto se va aplacando, las vacunas están llegando, no en la, en la proporción que uno necesitaría para poder decir, bueno, estamos más tranquilos, pero bueno, está escaseando las vacunas en todo el mundo, fíjese que Brasil paró la vacunación porque no tiene más vacunas, cuando, este, había, había empezado con fuerza, porque le habían mandado una cantidad importante de vacunas, es decir, todo está muy, muy ahí, vio, como si habría que esperar un poquito más. Es la, es la impresión que tengo yo, puedo estar equivocado. Muchos padres están preocupados, muchos padres no saben si mandar al chico al colegio, si no mandarlo, este, muchos docentes saben, no saben si ir o no ir, este, muchos tienen ganas de ir porque en realidad, este, se les fue muy duro el 2020 trabajando, este, virtualmente, no es, no sé si, este, los docentes estaban, a ver, capacitados, sí, pero si estaban a lo mejor, este, anímicamente, como para atender a un chico bien o mal en, en la no presencialidad, cuando se hacía todo virtual, pero lo que pasa es que también tienen miedo, porque son, este, factor de riesgo. Ni recién se van a empezar a vacunar con estas 580.000 dosis que llegaron, a los mayores de 80.000. Es decir que, fíjese todo lo que falta para, para llegar, yo digo, a los mayores de 60, que pueden ser muchos de los docentes que están ahí. Y después me preguntaba otra cosa. Yo lo planteaba en el día de ayer, el famoso decreto, si tengo, este, como se llama, hipertensión, este, soy de riesgo, no voy, si tengo, este, diabetes y no voy, si tengo chicos, este, que no van a la escuela escolar, no voy, si estoy cuidando a adultos mayores que están, no voy a trabajar. ¿Se juntará la cantidad de docentes, la cantidad de maestros adecuada para poder atender la presencialidad? Otra cosa más que también puedo darte como ejemplo. Las burbujas se hacen con los chicos, pero no se hacen con los docentes. Los docentes van de burbuja en burbuja porque tienen, a lo mejor, es un profesor de plástica, de música, que prácticamente va a todos los cursos. Es decir que, el docente no hace la burbuja, el alumno sí. Otra cosa que me llama la atención, este, hay, hay cosas que todavía no me cierran. Y la verdad, les voy a ser sincero, y con esto cierro, tengo miedo. Tengo miedo que a lo mejor el apresuramiento, ya le digo, de los dos sectores, la oposición, el oficialismo, lleve a que cuando nos estamos tranquilizando porque la cantidad de contagios es cada vez menos, uno tenga que decir dentro de una semana o 15 días, que es más o menos donde empieza a circular el virus y el rebrote, empezar a decir, tenemos más casos, tenemos más casos, tenemos más casos. Uno que viene aquí informándote todas las mañanas con la cantidad de contagiados, la verdad que en esta situación de descenso de contagios, uno se alegraba. No quiero dentro de dos semanas estar, no digo, a ver, en una situación desastrosa, pero empezar a decir que hay más contagios de lo que había en esta semana. ¡Gracias!